Tamara Gorro se encuentra viviendo su primera Navidad en Valencia y es que la familia se trasladó hasta la ciudad del Mediterráneo después de que el Valencia Club de Fútbol fichase a Ezequiel Garay con un contrato hasta 2020. La presentadora dejó su residencia en San Petersburgo para trasladarse con su hija y su marido a la capital valenciana y comenzar así un nuevo proyecto de vida. Encantada con su nueva residencia, Tamara no ha dejado de cumplir con sus compromisos profesionales en Madrid mientras no descuida el cuidado de su pequeña Shaila. Además de volver a presentar el especial de Navidad de Telecinco, la madrileña está emocionada con estas fechas por ser las primeras en las que su hija es más consciente de todo lo que le rodea. Las Navidades pasadas fueron las primeras para la pequeña que nació en octubre, pero al tener tan pocos meses no pudo disfrutar verdaderamente del espíritu navideño. Ahora, 365 días después, Shaila ha comenzado a ver la Navidad en los brazos de su madre. La orgullosa Tamara no ha dudado en compartir con todos sus seguidores las primeras imágenes donde se puede ver a la pequeña mirando muy atenta la decoración navideña. Esperemos que la familia Garay Gorro pasen unas estupendas Navidades junto a su mejor regalo a la pequeña Shaila.